El informe en el Expreso Televisión El costo de movilizar la carga por carretera superó a la inflación en el primer trimestre. El índice de costos de transporte elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, la FADEAC, aumentó un 2,43% en marzo, impulsado por alzas en los gastos generales por la suba en los servicios públicos, costos financieros, seguros y laborales, entre otros. Sumado los índices de enero con un 3,19% y de febrero con un 1,30% con fuertes subas en combustibles y peajes, esto implica una suba del 7% en el primer trimestre. La variación acumulada alcanza el 24,36% en los últimos 12 meses. El dato no es menor si se tiene en cuenta que más del 80% de los productos que se consumen en todo el país se transportan por carretera. En este contexto, desde la FADEAC aseguran que el sector está soportando una mayor inflación nominal y relativa, en un marco que, con excepción del campo, registra débiles indicadores económicos en la actividad productiva. Momento de la primera pausa aquí en el Expreso Televisión. Muchos temas nos quedan para compartir con ustedes. Un anuncio importante de la FADEAC y también detalles de los seis grupos de empresas que presentaron sus propuestas para la concreción de la autovía que une la Ruta 3 con la 33 aquí en Bahía Blanca y una oferta que superó en un 13% el monto original de 1.622 millones de pesos. Ya seguimos en el Expreso Televisión. Segundo bloque en el Expreso Televisión. Algunos de los temas que les planteábamos al cerrar la primera parte del programa. Vamos a ir ya compartiéndolos con todos ustedes. Por ejemplo, el testimonio con Christian Sanz de la CETAC Regional Sureña, también integrante de la FADEAC y justamente el anuncio que la entidad madre del transporte argentino ha efectuado en las últimas horas y que tendrá plena vigencia a partir del mes de mayo como es una ampliación en el cupo de carga. Tenga nota en el Expreso Televisión que es presentada por Decker Camiones, Concesionario Oficial Renault Volvo. Nueva línea Euro 5 de Volvo. Tecnología que cuida tu futuro. Decker Camiones. Concesionario Oficial Renault Traxi Volvo. Ruta 3, kilómetro 696. Teléfono 454-7043. Tres sucursales en Allen, Quequén y Comodoro Rivadavia. Por suerte ya los tenemos en Escobar. Todavía no están circulando por las carreteras porque los estamos acondicionando. Este es un trabajo que nos llevó bastante tiempo. Primero tuvimos un debate importante mismo dentro de la institución con las cámaras adheridas a FADEAC. Después tuvimos también una batalla que ganar dentro de los fabricantes que nos proveen los remolques. Porque se entendió que esto era como una competencia con el tema vitrenes. Nosotros estamos proponiendo una alternativa, no una competencia. Porque sabemos que el vitren ya tiene un decreto, está aprobado. Y tenemos información concreta de que el vitren de siete ejes va a salir a rodar por libre circulación en rutas nacionales por todo el país. Por eso estamos manejando esta alternativa que nos posiciona a todos los transportistas de una manera más rápida. Responde más rápido a una transformación de los vehículos para poder llegar a transportar en Argentina. Lo que se cree que va a ser un aumento en las capacidades de producción. Claramente el presidente de la Sociedad Rural y otras instituciones han declarado en cinco años aumentar hasta un 50% de la producción agropecuaria. O sea, mínimamente vamos a tener un crecimiento importante en lo que es transporte de cereales y sus derivados. Y bueno, si somos optimistas pensamos también va a haber un sector de la parte productiva industrial, un crecimiento también. Así que si todo funciona bien, son transportes que hay que atender de alguna manera. Creemos que más camiones en la ruta tal vez no sea lo ideal. Ferrocarriles no se hacen de un día para el otro. Y las hidrovías están absolutamente copadas por Paraguay. Así que es un largo trabajo que hay que llevar adelante. Por eso nosotros pensamos que con estos equipos que nosotros estamos proponiendo, generamos la transformación de los equipos existentes. Porque estamos hablando también de nuevos equipos, pero también la transformación de nuevos existentes. Y llegar a aumentar de un 15% hasta un 30% las capacidades de carga de un vehículo. Sin que eso afecte ni la seguridad vial ni el patrimonio de las rutas. Específicamente estos dos vehículos que ustedes están viendo en imágenes. Son dos vehículos que fueron fabricados por Lambert 1, el de tres ejes en Tande. Y por el Betica, el otro propuesto de un eje más un eje más un eje. Estos equipos fueron diseñados nuevos totalmente. Para decir, bueno, vamos a hacer un equipo modelo para lo que va a ser las futuras ventas. Aquí queremos ser conscientes también como transportistas. Estamos diciendo, vamos a elevar la vara. Vamos a ponerle a estos equipos cosas que hoy no son obligatorias. Estamos pidiendo que tenga el equipo ABS de fábrica, AR de fábrica, protección de ciclista. Para golpe trasero, con programación deformable para impacto de automóviles. Luces LED de doble intensidad para niebla. Luz de giro, frenos de más capacidad. ¿A cuánto se amplía la capacidad de carga de 45 toneladas, que es la actual? ¿A cuánto? 45 toneladas estaríamos incorporando un tercer eje en el tractor. Que esto sería colocado de fábrica o por talleres autorizados, especializados. Un tercer eje en el tractor. Y con un cerremolque de tres ejes en Tande, lo que existe hoy en muchos casos. O un 2 más 1 estaríamos llegando en caso de que sea suspensión neumática. Desde 49 hasta 51.500 kilos. Si fuese todo suspensión neumática, que en este caso sería para un vehículo nuevo seguramente, porque el mercado hoy en circulación no hay todos vehículos con suspensión neumática. El otro sería de 49, para lo que sería una transformación de un equipo existente, de 45 a 49. Para un nuevo equipo de tres ejes en Tande, toda suspensión neumática estaríamos en 51.500 kilos. Y para el otro equipo, el que fabricó el Betica en este caso, con un tractor 6x2 y ejes 1 más 1 más 1 distanciados, toda suspensión neumática estamos hablando de 55,5 toneladas. En estos equipos nuevos, a manera de prueba, se le ha puesto una balanza que mide la capacidad de carga por eje y bloquea el vehículo, esto es un tema que el gobierno nos ha pedido que trabajemos, bloquea el vehículo en caso de que haya sobrecarga por ejes. Esto también nos sirve a nosotros los transportistas para estas situaciones que tenemos con el tema de balanzas y sobrepesos en los ejes. Entonces, con esta balanza podemos leerla, podemos tener una lectura del peso total del equipo y también podemos tener una lectura del peso que tengamos por eje y corregir la distribución de la carga para que no tengamos ese inconveniente ni destruyamos el patrimonio de la ruta. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla en el centro de capacitación de Escobar, ¿cuáles han sido las primeras opiniones luego de probar estos prototipos nuevos, Cristian? Bien, en principio quiero comentarles que esto que yo les estoy dando es una super primicia. Esto se va a anunciar ahora en este mes, ¿no? Claro, yo les mostré las imágenes, en realidad esta presentación oficialmente todavía no se hizo, pero nobleza obliga en condición de locales vamos a... Muy amable, muchas gracias. ...a tomar las primeras... vamos a robar las primeras imágenes. Esto se va a presentar el 3, el día 3 de mayo en Escobar, con la gente ya de todas las cámaras de Fadiac, más sus socios, y además va a haber autoridades oficialmente del gobierno. Si bien nosotros ya tuvimos la semana pasada en Escobar una mini presentación, pero no oficial, donde vinieron técnicos a revisar los equipos y la verdad que... Y también directivos de Vialidad Nacional y de la CNRT y de la Comisión de Transporte y la Secretaría de Transporte, y no le han visto que tengan objeciones para que esto salga. El gobierno está viendo que esto es muy bueno para salir a la par de lo que es el vitrén. Ellos también tienen el requerimiento de aumento de capacidades. Momento de efectuar la segunda pausa en el Expreso Televisión. El agradecimiento a la gente de Canva que una vez más nos ha recibido en sus instalaciones. Nosotros vamos a la pausa y luego seguimos con más testimonios en el Expreso Televisión.